Estamos precisamente leyendo, vamos a tener unas reuniones, porque vamos a presionar un poco a nivel federal, por supuesto, con el tema de medidas de bienestar. A otros niveles ya se les hizo el pago efectivo, a nosotros no nos ha llegado el dinero. Hubo un compromiso, hubo un escrito por allá, sencillo, cuando estuvimos en la Ciudad de México hace dos meses, diciendo que se estaba haciendo la gestión para que bajara ese recurso, pero no ha bajado. Tengo entonces pendiente ese tema de medidas de bienestar. ¿Por qué? Porque el gobierno federal prácticamente se comprometió a que los trabajadores iban a ganar 16 mil pesos. Entonces nosotros, nuestros tabuladores no están mal, porque sí los trabajadores administrativos, el año pasado hubo una modificación y muchos quedaron en 11 mil 600 al mes, pero todavía nos hace falta aproximadamente entre 4 mil, 5 mil y 6 mil pesos para que le lleguemos a los 16. Entonces, esto no es un tema, repito, estatal, es un tema federal. Otro tema que también estamos trabajando con el Secretario de Educación es el tema de la basificación de horas, la estabilidad laboral que a estas alturas ya deben de tener los trabajadores de muchos años, porque en estos eventos públicos donde se emiten muchas horas crea cierto temor a los maestros y maestras que tienen muchos años de estar en el colegio de bachilleros y que no tienen una definitividad en sus 40 horas totales. Entonces, de acuerdo a la normatividad de la ley, dice que, bueno, el derecho de preferencia y el derecho de antigüedad son dos puntos importantes que la parte patronal debe de considerar. Entonces, estamos aquí trabajando y yo sé que los lineamientos de la UCCAM son muy duros, muy, muy complicados, pero yo creo que hay disposición de nuestro Secretario de Educación para impulsar la basificación de aquellos compañeros. De hecho, ya tuvimos una reunión con la maestra de la piña a nivel nacional donde se comprometió ella a regularizar las horas de todos aquellos trabajadores del 2019 hacia abajo antes de la entrada en vigor de esta ley. Pero ya del 2019 en adelante, aunque hay una ley, también se puede ir basificando, pero hay ciertos criterios muy diferentes y más complejos, lo que implica que primero tenemos que sacar lo que está antes del 2019 para entrar e ir regularizando del 2019 en adelante. Bueno, estamos también, ahorita les comento que es un proceso legal que lo tengo que hacer, es el hecho de que al colegio de bachilleros le acabo de emplazar a huelga por el sentido de la revisión salarial. Es un tema administrativo que tengo que realizar. Estamos en espera de que el gobierno federal también pudiera emitir lo más pronto posible ese recurso para el incremento salarial de las maestras, de los maestros y de los administrativos. Ese es otro tema que tengo pendiente, que no tenemos una fecha en específica, pero que estoy segura, ya estamos en los juzgados negociando. Y bueno, en este año también hay una modificación al llamado marco normativo de prestaciones. Cada dos años nos modifican los montos de las prestaciones. Nos toca revisión salarial y nos toca revisar con el colegio de bachilleros. Yo tengo audiencia a principios de septiembre con la juez y el colegio de bachilleros para que se nos pueda otorgar cuáles son esas prestaciones que van ahorita a mejorar dentro del contrato colectivo. ¡Gracias!